Hola, hola mis amores. Hoy voy a mostrarles cómo hago una mascarilla para soltar estos crespos que ya me están saliendo. Mi amiga Jessica Corrales me hizo la queratina ya hace unos meses y obviamente, miren, ya me está creciendo la raíz. Entonces los vamos a aflojar, vamos a aflojar estos crespos con esta mascarilla que es espectacular. Se las recomiendo de verdad. Comenzamos. Entonces voy a poner a cocinar un poquito de arroz en agua normal y corriente. Un puñadito de arroz solamente. Y cuando ya esté así blandito, ya esté cocido, lo vamos a poner en la licuadora. Así, con agua y todo. Ponemos una cucharadita de café, una cucharada de maicena, así como la ven, una cucharada sopera. Vamos a colocar un chorrito de acondicionador o crema para peinar. Esto es opcional también. Vamos a colocar también un poquito de aceite, este que utilizamos para suavizar el cabello, para peinar. También opcional aceite Johnson, un poquito para darle suavidad a la crema cuando la vamos a aplicar. Vamos a poner este tratamiento de semillas de lino, que lo venden en las droguerías o en las colmenas. Bueno, le ponemos este sobrecito, así se lo escurrimos bien. Y una cucharadita de azúcar. Todo esto lo vamos a licuar, lo vamos a triturar muy, muy bien. Lo ponemos en la licuadora, lo dejamos, no sé, unos segundos, lo que ustedes crean, cuando esté bien trituradito. Ya luego lo sacamos de allí, lo ponemos en un recipiente y lo vamos a aplicar sobre el cabello, en todo el cabello, raíz y medios y puntas. Miren, así como me lo estoy poniendo yo, me estoy embadurnando toda esta cabeza. De verdad que sí funciona, es muy, muy bueno. Bueno, aquí nos vamos a quedar con esto en la cabeza, con todo este menjurje, más o menos unos 30 minutos. Yo la verdad es que me quede más, me quede como una hora. Porque bueno, se pone uno a hacer cositas y se entretiene. Nos colocamos un gorrito plástico o una bolsa. Una bolsa plástica también puede ser. Y a esperar. Y pasado los 30 minutos o la hora en mi caso, retiramos todo este menjurje con agua, bastante agua, champú y acondicionador de manera normal como nos lavamos el cabello. Y le vamos a pasar el secador. También lo pueden secar al natural. Y listo. Afloja muchísimo el crespo, afloja mucho la onda. Se los recomiendo. El cabello queda súper suave, queda riquísimo, delicioso. Bueno, miren, y queda bien agachadito. No queda todo embombado como yo lo tenía. Y como a mí me crece tan rápido el cabello, entonces se me abulta. Más que todo en la parte de adelante y en la nuca. Bueno, mis amores, un beso gigante para todos y para todas. Adiós.